Compañeros maestros constructores, Incluyendo pero no limitado a Superman, Lujer Maravilla, La Sirena, Niza Verde, Hombre espacial de los 80, ¡Hola! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! Acabamos de descubrir que el señor de los... Planea acabar con un mundo como no conocemos. ¡Aún no hay esperanza! ¡El elegido ha llegado! Creo que entendí. Creo que entendí. Pero por si acaso... Cuéntamelo de nuevo, yo estaba escuchando. ¡Estoy asustando! ¡Miguel Ángel! Tranquilos amigos, ya llegué. ¡Batman! ¡Increíble! ¿Puedes hacer uno anaranjado? Solo trabajo en negro, y a veces en un gris muy muy oscuro. ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Próximamente sobre el cines! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel!